Hoy estoy súper contenta porque ha pasado una cosilla muy buena. Sabéis que siempre he intentado en Twitch. Mi objetivo era conseguir el partner, ¿verdad? Bueno, pues no va a ser con Twitch, pero sí que va a ser con Freedom. Freedom, sabéis que es una network de YouTube y que, bueno, está asociada con YouTube y tal, y yo tengo el partner con ellos. Y se han asociado con Hitbox, que es otra plataforma de live streaming. Y, bueno, me comentaron que estaban empezando a dar partners, porque sí, a los canales de Hitbox, quien lo pidiera y demás. Y como yo ya tengo partners con ellos en YouTube, digo, bueno, mira, lo voy a intentar, no uso Hitbox, pero si hay que cambiarse, se cambia, ¿no? O por lo menos hacerlo en las dos plataformas o tal o lo que sea. Y nada, no han tardado ni un día que me han contestado y me han ofrecido unirme. Así que ahora mismo ya tengo, ya tengo partner en Hitbox. Tardarán un día o dos o lo que sea en ponerme el botón de suscripción. Estoy súper contenta porque no me iba a imaginar que, joder, que me iban a decir que sí en el mismo día que lo he pedido, ¿no? Porque decían, ¿no? Entre 24 y 72 horas, tal, no sé qué. Nada, a las 5 de la mañana me han enviado además dos mensajes de invitación. Y yo, venga, vale, GG. Estoy bastante contenta. Lo único eso es que tengo muchos viewers en Twitch y followers que me dan muchísima pena. Voy a seguir haciendo stream en los dos. Pero sí que me gustaría que la gente empezara a venirse al canal de Hitbox, que pusieran follow. Porque en algún momento ya creo que a lo mejor habrá algunos juegos que no pueda poner el stream en los dos. Y es un poco complicado tener dos programas porque tienes que utilizar el lobbyist para uno y el express para el otro. Para poder hacer stream en los dos canales. Y bueno, por ahora van a ser los dos. Yo espero que, como no puedo hacer esto, no puedo hacer publicidad de eso en Twitch, yo os voy a subir este vídeo ahora. Y espero que la gente, pues, se vaya uniendo a mi canal de Hitbox. Y que así crecemos todos y guay. Y nada, que me alegro mucho por todo el apoyo que me habéis estado dando todo este tiempo. Todos mis viewers, que sois de lo mejor. Y que sin vosotros ahora mismo no estaría haciendo esto. Para nada. Así que me agrada por vencida y tal. Yo solo espero que, da igual en la plataforma que esté, que os vengáis conmigo y tal. Ahora, otra cosa es, no tengo mi mismo nombre porque alguien se ha hecho una cuenta con mi nombre de Twitch en Hitbox. Y no me ha dado, no he podido, por ahora no he podido recuperar ese nombre. A ver, yo lo he pedido. Le he pedido en Hitbox, les escribí un mensaje en Facebook diciendo que ese nombre, que iba a empezar a hacer streaming en Hitbox, sé que tenía unos 3.000 followers y que me gustaría usar el mismo nombre en Hitbox porque así es mucho más fácil para todos que os vengáis y que estéis ahí, ¿no? Pero no sé, ellos me contestaron, me preguntaron por el nombre y ya está, no me han vuelto a decir nada. Así que cuando sepa más, pues sí, pues a lo mejor me pueden cambiar el nombre o lo que sea, no sé, ya veremos. Por ahora me he hecho, tengo una cuenta, lo tenía una cuenta de hace tiempo, que es Nourinana, lo pondré en la baja de la descripción. Y ahí es donde me podéis encontrar, en Twitch y en Hitbox. Así que espero que, pero es por ahí. Y que esta tarda ya streamen una media hora por ahí, o sea, yo subiré el vídeo, pero ahora son las 6 menos 25, pues a las 6, 6 y pico haré un stream un ratito. Y espero veros por allí, que os quiero mucho y que gracias por todo el apoyo y que nos vemos. Besitos.